a no 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 vas a tirar no y tu bien confiado y no vas parado chen todos se fueron a la verga tu primo cabrón imagínate un extraño aquí estamos contra todos aquí la familia no existe en la final ya no existe en el transcurso elimina a tu oponente fuerte porque creo que no aviento el panita ese juez es cancionito ya terminaron todavía está en vivo ah mira chica contra quien contra no sé quién es ya está en mucho la triste ah perdí al puto que pendejo ijijiji ah que pendejo La gana, joder. ¡Ah, hijo de puta! No mames. Mames, ¿cómo no pasó, güey? No pierdas, chumel. No pierdas, chumel. Ah, güey, empatado. Ah, güey, güey. Ay, güey, ay, me iba a ir a verga. Sí, qué puta, güey. Con la... avientala duro, güey. Güey, ¿cómo? No atravesó... No mames, no atravesó... pasó la red, güey. Te lo pagaron a él, güey. Sí, güey, qué puta, güey. Lo atravesó a la red por abajo, güey. ¿Ya perdiste, papito? Güey, a mí me hicieron trampa, güey. Hombre, sí. Ah, güey, empatado, 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 empatado. Tengo el video, chumel. Es un pinche juego miserable. No seas idiota, güey. Chumel, ¿qué haces, güey? Güey, pues qué, cabrón. Por eso yo no llego ahí, porque si no gano. Güey, no mames, pinche juego, güey. Miserable, güey. Sí, güey. ¿Pues diste, papá? Ay, pobrecito. Hequis, me hizo trampa el juego, güey. Ah, jajajaja. Vamos a guardarlo. En buen tema, güey. Me hizo trampa, güey. La bola...